¡Hola niños! Espero estén súper bien en su casa. Yo vine a visitar al jardín hoy día porque estaba solito y un poco triste. Así que vine a ver y a buscar cosas para mostrarles a ustedes. Y como estamos viendo las letras y vimos la A, la E, la I, y ahora yo vengo a enseñarles otra, que es la O. Esta es la O para que todos la conozcan. O de Ojo. O de Oso. O donde la mamá cocina. Olla. Y este número también comienza con la letra O. Ocho. Y tenemos aquí en nuestra cara, en nuestra cabeza, orejas. Ya, nosotros hoy día conocimos la letra O y también, al igual que los otros días, vamos a hacer una actividad. Vamos a conseguir con más pintura. Puede ser té, pera, acuarela, lápiz, lo que tengan en la casa. Con nuestro dedito, vamos a echar pintura en nuestro dedo y vamos a ir haciendo muchos puntitos alrededor de nuestra letra O. Ojo. Muy bien, muy bien, niños. O de Oso. Bien. Ojo. Muy bien. Olla. Muy bien. Oreja. Ocho. Muy bien. Yo sé que ustedes también me están contestando en su casa. Y eso me pone tan feliz. Ya, nos limpiamos la mano rápidamente. Y también la podemos hacer con una cuerda. O con lana. Yo la voy a hacer con lana, tía Jos. Ya, la tía Jos la va a hacer con lana. Y yo la voy a hacer con la cuerda. Y ahí tenemos nuestra letra O. Muy bien. Y vamos a ocupar nuestro dedo mágico. ¿Usted sabía que tiene magia este dedo? Lo podemos hacer en el aire, tía Dessi. Mira. O. De nuevo, a ver. O. Muy bien. Y ahora lo vamos a hacer en la que hicimos con lana y con cuerda. Ya. Y vamos a dar la vuelta, 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 vuelta. Y vamos a repetir. O. Y vamos a durar toda la vuelta. O. Muy bien. La última vez. O. Muy bien. Después que terminamos de hacer eso, ocupamos nuestro... Libro de letras. Libro de letras. Que ya tenemos muchas, ¿cierto? Vamos a abrir. Porque hoy día nos corresponde la letra... O. ¿Cierto? Pegamos nuestra letra O que hicimos con nuestro dedo. Y le pedimos a mamá revistas o diario que tengamos en casa. Y le pedimos que nos ayude a buscar la letra O. ¿Cierto? Porque recién nosotros la estamos conociendo. Entonces buscamos, buscamos y miramos y miramos y encontramos ahí una letra O. Y ahí hay otra. Y ahí hay otra. ¿A dónde? A ver. Y ahí hay otra. 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 Y así buscamos muchas. Miren, hay unas grandes, hay unas chiquititas, pero todas nos sirven para que las recortemos y las peguemos en nuestro cuaderno. También podemos recortar cosas que comiencen con la letra O, ¿cierto? Por ejemplo, oso, olla, ocho, ojo. Y así buscar muchas más cosas y poner al ladito de nuestra letra O, ¿cierto? Nos vemos entonces mañana con la última letra. Besitos. Chao. Chao.